Que si cayó pa' escuchar tu silencio, que si me quedo aquí Sonriendo con todo lo que estoy haciendo Con lo malo y con lo bueno, si te volé pensando Y empezó a pensar en mí, y empezó a pensar en mí Y empezó a pensar en mí, y empezó a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, y empezó a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, si te volví a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, si te volví a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, si te volví a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, si te volví a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, si te volví a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, si te volví a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, si te volví a pensar en mí Si te volví a pensar en mí, si te volví a pensar en mí de todo lo que es todo el tiempo se transforma en el pensamiento va a ser como en un momento y se debe ser de acuerdo de todo lo que es todo el tiempo y papá deja de acuerdo y pegado en el tiempo y regala de todo el tiempo regala de todo el tiempo regalame al día regalame, regalame al día regalame el regalo que te da la misma que te da la misma que te ganado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!